Gozaos, gozaos, Emanuel, vendrá a ti, oh Israel. Embastado del tronco de Jesús, que de los pueblos eres la señal. De la maldad y de Satanás, ven a librarnos, no tardes más. Gozaos, gozaos, Emanuel, vendrá a ti, oh Israel. Ven, llave de la casa de David, y centro de la casa de Israel. Que abre si no se cerrará, que cierra así que nadie puede abrir. Gozaos, gozaos, Emanuel, vendrá a ti, oh Israel. Oh sol naciente, eterno resplandor, sol de justicia, ven a iluminar a los que están en la oscuridad. Que brille en ellos tu eterna luz. Gozaos, gozaos, Emanuel, vendrá a ti, oh Israel. 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 Pero está bien. Pues entendemos algo. Pues es el canto de Adviento y estamos muy contentos porque estamos en el mero camino hacia lo que es nuestra celebración de Navidad. Pero por llegar allí, hay varias semanas y varios temas que vamos a tocar en cuestión de nuestros antepasados, enfocar en la segunda venida de Jesús, su primera venida, lo que significa para todos nosotros. Y pues tratando de también formarnos en una comunidad de vida y amor, que está a servicio de Dios y la iglesia y por nuestra santificación. Emprendamos a formar comunidad, es parte de lo que es el deseo de este programa, formación comunitaria. No solamente es formar comunidad de koinonia, pues obviamente es para mí muy importante, pero en mis hechos, éxitos y fracasos que he tenido, he aprendido algo. Y también es aprender de confiar más y más en Dios. Gracias. La doctora Maléndez acaba de dar dos mil pesos y estamos muy agradecidos con ella. También una señora donó cien pesos hace rato, doscientos pesos. También Juventina González ayer nos mandó cien dólares, pidió oración por su cuñada Magdalena. También una persona depositó quinientos dólares en la cuenta en Estados Unidos por Koinonia Radio. Y estoy agradecido mucho porque estamos en plena Radiotón. Tenemos que juntar el dinero para pagar el mes de noviembre. Y sin este pago, honestamente, hermanos, no estoy gritando lobo. Porque la gente dice, siempre lo dices y nunca pasa. Si ha pasado una vez que salimos del aire. Entonces no digas que nunca pasa. Puede pasar. Puede pasar que no logramos el pago y nos corre. Así es de fácil. No logramos el pago y nos corre. Simplemente no nos suelta la señal y ya estamos fuera. No tenemos nuestra propia antena. Contamos con otra compañía, en este caso, Vida Radio, que es un poquito exigente. Y ellos insisten en su pago. Y entendemos. Pues, por supuesto, es una compañía. Está en business y ese es business. Entonces entendemos y necesitamos de ustedes. Cada mes, cada mes tenemos que llegar a lograr el pago. Y aunque cuesta, aunque decimos, espera, acaba de llegar el mes pasado. Pues, sí. Acaba de pagar Telnor el mes pasado también. Y Telcel el mes pasado también. Y su gas. Y, pues, ¿qué? No es cierto que cada vez que... ¡Gas otra vez! ¿No acabas de llenar el tanque? Pues, sí, pero otra vez. Sorry. Y también el CFE, que no paga. Bueno, ya han experimentado, ¿no? Que no paga. Dicen, es que no tengo dinero hasta martes. El CFE nos dice. ¡Ay, no se preocupe! Yo, yo, baby. Ya es el martes. Esperamos. ¡Nah! ¿Cuándo esperamos? Ya pagas la conexión. Y así es. Y la renta, luego, luego, están diciendo. Ya, pues, que vete. Este es para gente que paga. Y desafortunadamente, así es. El banco que me viene y me viene y quita la casa. Aunque es en Fonavit o lo que sea. Porque si no paga, pues, este, pues, no, no. Nada de, 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 puede ser muy católico, como sea. Pero es business, es business. Es como dicen siempre, business, es business. Como un amigo me escribió en esta semana, dice que, que está arreglando algo para apoyarnos en apuros de otro asunto. Y dice, no vamos a hacer, pero sencillo, pero serio. Ah, entonces, en otras palabras, no, tú vas a cumplir con todo. De entender. Los números del Banco de América para depositar a primera hora mañana en dólares. En Estados Unidos, Banco de América. Uf, por favor, hermanos. Si 20 personas dan 500 dólares, ya estamos. Si 10 personas dan mil dólares, estamos. Si, ¿me entiendes? Si 5 personas dan 2 mil dólares, ya estamos. Si una persona da 10 mil dólares, uh, voy a matar al chivo gordo. O la reina o la duquesa, una u otra. A las dos si quiere. Banco de América, 3, 2, 5, 0, 13. Guión, 7, 8, 8, 4, 4, 7. 3, 2, 50, 13, 78, 84, 47. Otra vez. 3, 2, 50, 13. Guión, 7, 8, 84, 47. Cuentas de Oxxo en Banamex. Es decir, que vaya Oxxo y dice, creo que quiero depositar esto en Banamex. Es fácil, lo he hecho. 47, 66, 84, 02, 20, 88, 12, 91. Me gustaría decir que está saturado, pero ni cerca. Ni cerca. 47, 66, 84, 02, 20, 88, 12, 91. Y también, pues, 47, 66, 84, 03, 22, 18, 39, 92. Para hacer el depósito, hermanos, o puede llamar a la cabina en caso, le doy el número de cabina en caso que quiera información. 608, 36, 52. 608, 36, 52. Este programa es absolutamente en vivo y en guapo porque estoy yo. Entonces, si tiene alguna pregunta o alguna queja, una clarificación o lo quieren opinar algo, o quieres intenciones para la Santa Misa en la tarde con Don Rafael, simplemente llámanos. Don Rafael, el arzobispo de mérito, celebra a las 7 de la tarde hoy. Si gusta, hermanos, unir sus intenciones con nosotros en la Santa Misa, con mucho gusto. 608, 36, 52. 608, 36, 52. Y él puede dar, el muchacho que está en la cabina, puede darles los números de la cuenta, tanto de Banamex y tanto del Banco de América, pues, de nuevo, pero con mucho gusto. También tengo mi número en Estados Unidos. Ustedes pueden mandar un text message. Mi número en Estados Unidos, le voy a dar mi número celular para que me puedan mandar un text message. Es 619-540-9386. En caso de que no sabía, soy gringo. Gringo. 619-540-9386. 619-540-9386. Bien. Nuestros fieles buscan comunidad, aunque no saben. Quieren pertenecer a otros. Y es, es como automático. Es automático, mientras que estamos recibiendo enseñanzas sobre de Cristo, forman comunidad. Es el, el ipso facto. Es que, pues, haciendo esto, empezamos a vivir una relación fuerte de, de conocimiento, de, 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 de cariño. Y ejerciendo, y ejerciendo en grupo lo que somos. Y luego, la lucha para vivir esta, esta fe, nos forman comunidad. Eso es obvio. Entonces, nuestros fieles buscan. Es, por ejemplo, cuando empezó Renovación Católica. Renovación. Obviamente, las comunidades de alianza salió de esto. Porque es, es como auto, algo automático. Empezaron a vivir esto y le llevaron a Hechos 2.42. Y Hechos 4. Y llegan ahí y dicen, no, mire como los primeros comunidades, los primeros cristianos se formaban. Y mire como vivían. Y ha sido en las enseñanzas, en la, en la, en la, en la fracción del pan. En la, en el estudio, en el servicio. Es automático. Es, 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 es algo que quiere ser. Entonces, formaron comunidad. Precisamente porque cre, crearon, 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 crearon. Crearon en Cristo, crearon en comunidad. Entonces, como nuestros, nuestros miembros, nuestros, nuestros fieles que están escuchando la palabra de Dios. Quieren unirse a la comunidad y quieren formar comunidad. Entonces, la comunidad cristiana es orgánica. En donde se han acogido, se sienten valorados, visibles, como incluidos en la iglesia. Tal vez no recuerdas cuando se sentías fuera de la iglesia. Cuando se sentías como ya estás dentro. Tal vez no, 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 como, ¿dónde, dónde me meto? ¿Con dónde? Pues, ya tienen doña Pelos, está con la cuscova y doña, doña, doña Meclovia, está con el, con la, con la trapo. ¿Y qué voy a hacer yo? Y ni sé cómo. Y necesito algo. Es necesario que nuestros fieles se sientan realmente miembros, útiles, de una comunidad eclesial y corresponsable del desarrollo de esta comunidad. Eso permitiría un mayor compromiso y entrega en y por la iglesia. Ahorita regresamos, pero antes de irnos, Refugio Franco Mora, mandó, llamó para decir, nos va a donar doscientos pesos. ¡Yay! Gracias, 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 Refugio Franco Mora, Dios le bendiga, gracias. Ahorita regresamos. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro. Tu programa, Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel, Maestro. La gran verdad de que Dios te ama con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas. Te conozco desde antes que nacieras, sé tu historia, conozco tus problemas. Te conozco desde antes que nacieras. Te conozco desde antes. Te conozco desde antes que nacieras, te amo, no importa lo que digas, por siempre te amo, siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras Sé tu historia, conozco tus problemas Vi tus llantos y tus alegrías Y aún así te amo Te amo, no importa lo que amas Te amo, no importa donde vayas Te amo, no importa lo que digas Por siempre te amo, siempre te amaré Nunca temas, siempre estaré En mi mano yo te sostendré Te amo, no importa lo que hagas Te amo, no importa donde vayas Te amo, no importa lo que digas Por siempre te amo, siempre te amaré Te amo, no importa donde vayas Te amo, no importa lo que digas Por siempre te amo, siempre te amaré Muy bien hermanos, ya regresamos Estamos viendo el diálogo En formar comunidad Pero no puede haber vida cristiana Ni en las familias, las parroquias Las comunidades de vida consagrada Las comunidades de base Comunidades de alianza Otras pequeñas comunidades y movimientos Como los primeros cristianos que se reunían Reunían en comunidad El discípulo participa en la vida de la iglesia En el encuentro con los hermanos Viviendo el amor de Cristo En la vida fraterna, solidaria También es acompañado y estimulado Precisamente por la comunidad Por sus pastores Por la manera que madura En la vida en el Espíritu Santo Precisamente esto, la familia La familia es patrimonio de la humanidad Y constituye uno de los tesoros más Más valiosos De los pueblos Especialmente aquí en México En toda Latinoamérica Y ha sido Y es un espacio Y escuela de comunión De diálogo De fuente de valores humanos Cívicos Hogar en que la vida humana nace Y acoge generosamente La responsabilidad de vivir La vida comunitaria Y es Y es Tiene que ser una escuela de fe Una escuela de interacción personal Escuela de diálogo Y tiene que ayudar a los papás A ser los primeros catequistas De sus hijos En todo su sentido Tanto en En cosas En cuestión de fe En el desarrollo de la fe Pero también en las herramientas humanas Necesarias para poder llevar a cabo Una vida bien vivida Una vida correcta La pastoral familia Pastoral familiar Debe ofrecer Espacios formativos Materiales Catequíticos Movimientos Momentos Disculpen Celebrativos Y que le permite cumplir su misión La familia está llamada A introducir A los hijos En un camino De la iniciación El desarrollo cristiano Y ofrece a los hijos Un sentido cristiano De existencia Y los acompaña En la elaboración De su proyecto de vida Como discípulos En este caso Disípulos misioneros Misioneros a la familia Es Sumamente importante Que la familia Se acerca A la iglesia Como familia Cuando se separa No es No es por Hablar mal De las personas Que se Se acuerdan de la iglesia Solas porque Su cóñiga no quiere Los hijos Tal vez no quieren Pero precisamente Por eso La familia Nunca va a ser La Lo sano La sana experiencia De Dios Como debe de ser Porque No están Conviviendo En este sentido Con Dios Por eso Sea como sea No son perfectos De ninguna manera Pero las comunidades De alianza Es algo tan dulce Porque es algo Familiar Y Exigen Que el lugar Del hombre Dentro de la casa Que el hombre Toma su lugar Que el hombre Toma su lugar Como sacerdote Doméstico La catequesis Familiar Implementada En diversas maneras Y pues En comunidades De alianza Pero en otras En otras En las parroquias En las diócesis En los movimientos Se ha revelado Se ha revelado Como una Ayuda Una Ayuda Ayuda Exitosa A la unidad De las familias Ofreciendo Ofreciendo además Una posibilidad Eficiente De formar A los padres De la familia Los jóvenes Los niños Para que sean Testigos Firmes De la fe En sus Respectivos Ministerios Comunidades Grupos Parroquiales Pero también La parroquia La parroquia No es ausente De eso La parroquia Tiene que ser Como una cédula Viva De la iglesia Lugar privilegiado Porque la mayoría De los fieles Tienen una experiencia Concreta De Cristo Y de su iglesia Y encierran Una Inagotable Riqueza Comunitaria Porque En ellas Se encuentra Una inmensa Veridad De situaciones De edades De tareas De culturas De conocimientos Sobre todo Hoy Cuando la crisis De la vida familiar Afecta A tantos niños Y jóvenes Las parroquias Brinden Un espacio Comunitario Para formarse En la fe Y conocer Y crecer Comunitariamente Le dan oportunidades De diálogo Tal vez En las casas Que están Infectadas Y dañadas Por 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 adicciones Y problemas Interpersonales Faltas Faltas De comunicación Y otras Otras Neuroces Y otros tipos De enfermedades Mentales Espirituales Físicos Y todo eso Que no Están No están Llevando a cabo Lo que Dios Quiere Para Para la Familia Nuclear Pero Por lo menos Están Recibiendo En un sentido En la familia Extendida De la familia Parroquial Entonces Es el segundo Lugar Después Especialmente Nuestras parroquias No tanto El parroquio O el movimiento En que estamos Pero en caso Que no está Ninguno Ni otro Pues la parroquia En sí Debe de ofrecer Algo Algo de eso Y por sí Sí lo hace Pero eso A veces Como Como dicen Las personas Un poquito Tímidos Y no saben Cómo meterse Solamente Por los llegados Y los pilares De la iglesia Quién soy yo Y no se acerca Por lo mismo Porque se siente Como son De grado Trescer O algo así Que no son Los llegados Con el parroco Y eso es triste Porque se confunda Amistad Con un clic Con un grupito Vamos a tomar Este momento Un pequeño descanso Y ahorita Regresamos Hermanos Para más De formación Comunitaria Después de este corte Regresamos A formación Comunitaria Ya estamos De regreso A tu programa Formación Comunitaria Maestro Tú eres El hijo De Dios Tú eres El rey El santo De Israel Maestro Muy bien hermanos Vamos a hacer esta oración Por los sacerdotes Del papa Juan Pablo Magno Santo O María Madre de Jesucristo Madre de los sacerdotes Accepte este título Con el que hoy Te honramos Para exaltar Tu maternidad Y contemplar contigo El sacerdocio De tu hijo Unigénito Y de tus hijos Oh Santa Madre de Dios Madre de Cristo Que en Mesías Sacerdote Diste un cuerpo Un cuerpo de carne Por la unción Del Espíritu Santo Para salvar A los pobres Y contritos De corazón Custodio en tu seno En la iglesia Los sacerdotes Oh Madre del Salvador Madre de la fe Que acompañaste Del templo El hijo de Dios Hijo del hombre Ha cumplido En cumplimiento De las promesas Hechas A nuestros padres Presenta Dios Padre Para su gloria A los sacerdotes De tu hijo O arca De la alianza Madre de la iglesia Que con los discípulos En el cenáculo Y implorabas Al Espíritu Santo Para el nuevo pueblo Y sus pastores Alcance para El orden De los presbíteros De la plenitud De los dones Oh Reina De los apóstoles Madre de Jesucristo Que estuviste con él Al comienzo De su vida Y de su misión Lo buscaste Como maestro Entre la muchedumbre Lo acompañaste En la cruz Exhausto por el sacrificio Único Y eterno Y tuviste A tu lado A Juan Como hijo tuyo Acoge Desde el principio A los llamados Al sacerdocio Protéjalos En su formación Y acompañe A tus hijos En su vida Y en el ministerio Oh Madre de los sacerdotes Amén Muy bien hermanos Quiero decirles que José Naranjo Nos prometió 50 dólares Este refugio Franco Mora Prometió 200 pesos Y pues Seguimos Agradeciendo A Juventina González Que donó 100 dólares También por En oración Por su Cuñada Magdalena Y pues Desde ayer Una señora También donó 200 pesos Y la señora La doctora Meléndez Pasó 2000 pesos Hace poquito Y tenemos Los números De cuenta De Banamex Y les voy a pasar A ustedes Más importante Que todo Es que tenemos El número De la cabina Para que ustedes Puedan llamar Y preguntar Pasamos la información Es 608-36-52 608-36-52 Los números Bueno Les voy a dar Un número De cuenta En Banamex Es 4766-8402 2088-12-91 Otra vez 4762 Otra vez 4766-8402 2088-12-2088-12-91 En Estados Unidos Ustedes pueden Mandarme un text message Siempre llevo Mi teléfono Conmigo En su celular Y sigue Hasta aquí Por supuesto La señal 619-619-540-93-86 619-540-93-86 619-540-93-86 619-540-93-86 Se puede Se puede Llamar O Bueno No estoy en la radio O le pueden Mandar un text message El número De cuenta De Banco de América Para realizar Sus aportaciones En Banco de América Una persona Donó 500 dólares Ayer La reposito Directamente No se quien fue Porque No se han comunicado Todavía Con nosotros Para decirnos Pero el número De la cuenta Allá Es 3253-78-84-47 Otra vez 3253-78-84-47 Cualquier Banco de América Bank of America 3253-78-84-47 Por favor La parroquia También Hay de ser El lugar Donde Se asegura La iniciación Cristiana Y pues Una persona Que está acercándose A las A conocerle a Dios Aquí Estar atendidos En la parroquia Porque allí Tendría El programa De Como se llama Rica Rito 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 De iniciación Cristiana De adultos Inicia la vida Cristiana De los adultos Bautizados Y no suficientemente Evangelizados Educar En la fe A los niños Bautizados En un proceso Que los lleva A completar Su iniciación Cristiana Iniciar A los que No bautizados Que habiendo Escuchado Carigma Quieren abrazar La fe Esta tarea El estudio De la asimilación De los ritual De iniciación Cristiana De adultos Rica Es una referencia Necesaria Y apoyo Seguro Lo que estamos Haciendo en esta Parroquia El sistema De rica Si queremos Que las parroquias Sean centros De irradiación De irradiación Misionera En sus propios Territorios Debemos Ser También nosotros Parte de formación Permanente Los mejores esfuerzos De las parroquias En este inicio Del tercer milenio Debe de estar En la convocatoria Y en la formación De laicos Misioneros Solamente a través De multiplicación De ellos Podemos llegar A responder A las exigencias Misioneras Del momento Actual Será de las Bendiciones De comunidad Coñanía Es una comunidad Muy apostólica Y siempre Está dando Retiros Dando formación Porque tenemos Esta comprensión De nuestro ser De ser Una comunidad Católica Apostólica Una comunidad Católica Apostólica Es decir Que Profesar nuestra fe A todo el mundo Entonces Obviamente Esta 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 Está Hecho Al rededor De la eucaristía En la cual Se fortalece La comunidad Y de los discípulos Y es para la parroquia Una escuela De vida Cristiana En ella Juntamente Con la adoración Eucarística La práctica De los sacramentos De la reconciliación Para acercarse Dignamente A comulgar Se preparan Los miembros Un orden Para dar frutos Provenientes De caridad Reconciliación Y justicia Para la vida Del mundo El mundo Y por último En la parroquia La inmensa mayoría De los católicos De nuestro continente Viven bajo De pobreza Y Esta Tiene diversas Expresiones Económica Física Espiritual Moral Cada Parroquia Desde Debe llegar A Concretar En los signos Solidarios A los compromisos Social En los diversos Medios En que La parroquia Se mueva Con toda La imaginación Y también De la caridad Miembros De una parroquia Nosotros podemos Miembros De una comunidad Nosotros podemos Y esa es parte Del show De las comunidades Pequeñas En la experiencia Eclesial Algunas iglesias En latinoamérica Y en el caribe Las comunidades Eclesiales De base Han sido Escuelas Que Han ayudado A formar Cristianos Comprometidos Con su fe Y discípulos Y misioneros De nuestro Señor Así Las comunidades Eclesiales De base Como Coñonía En el Seguimiento Misionero De Jesús Tienen la palabra De Dios Como fuente De Espiritualidad Y orientación A sus pastores Como guía Y asegura La Comunión Eclesial Este Despliegan Su compromiso De evangelizar Y los misioneros Entre más Los más sencillos De alejados Y son expresión Visible De la opción Preferencial Por los pobres Son fuente Y semilla De variados Servicios Y misterios A favor De la vida Y en la sociedad De la iglesia Y también En las comunidades Pequeñas Como la Coñonía Que no tan pequeña Pero pues sí Como respuesta A las exigencias De la evangelización Junto con las comunidades Eclesiales Hay otras Válidas formas De pequeñas comunidades Incluso Las redes de comunidades Movimientos Grupos de vida De oración Grupos de alianza Grupos comprometidos De reflexión En la palabra de Dios Todas las comunidades Y grupos Eclesiales Darán fruto En la media O en la medida En que la Eucaristía Sea el centro De su vida Y la palabra de Dios Sea faro De su camino Y su actuación En la única Iglesia de Cristo Vamos a seguir A la próxima semana Con lo que es Diálogo hermanos Diálogo en la fe Y ojalá Y ojalá Que este diálogo Nos puede llevar A una nueva Experiencia Con nuestra iglesia La bendición De Dios Todo poderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Desciende sobre ustedes Recordemos siempre Que vivimos en comunidad Que todos somos Una familia Y que es viviendo Juntos Por los demás Como podemos vivir De verdad El evangelio Que Jesús nos enseñó Gracias Gracias y hasta nuestra Siguiente misión En vida o muerte Somos del Señor Por lo cual Cristo murió Y resucitó Todos estaremos En el juicio Ante el Señor Y ante el Señor Hoy no mía radio